qué tal chicos cómo están esta serie de vídeos va a tratar temas muy interesantes como cuántos estilos de tatuajes hay sus nombres en que se diferencian y más cosas sé que es un tema interesante para muchos de nosotros hoy en día el tatuaje es algo muy apetecido y muy querido por todos para algunos aún lo siguen considerando una forma extravagante de expresión artística pero para nosotros es hermoso mi nombre es John Zambark si ya me conoces y ya me sigues por instagram o youtube muchas gracias gracias por ese apoyo y si no y si por alguna razón terminaste en este vídeo pues te invito a que me sigas y gracias por compartir este ratico aquí conmigo más preámbulo vamos a lo que nos compete vamos a arrancar con tradicional americano old school se dio a finales del siglo 20 sobre todo en la parte de eeuu y demás por el viaje de marineros comenzó a ver una cosa muy interesante entre los marineros y es que comenzaron a tatuarse y esto se volvió una moda y entonces en los puertos sobre todo comenzaron a ver también ciertos sitios específicos donde se tatuaban a los marineros por lo mismo el tatuaje en ese momento era muy condenado de cierta manera por la sociedad o por la alta sociedad y era muy popular más bien en las esferas bajas de la sociedad como entre marineros prostitutas ladrones de las mafias y también entre artistas pero inclusive hubieron ciertos aristócratas políticos que también llegaron a hacerse en ciertos tatuajes pero a escondidas y aún así los condenaban y sobre este tatuaje se basan otros estilos más que veremos más adelante por eso me parece muy interesante tocarlo entre los aspectos técnicos del tatuaje tradicional old school se utiliza una línea firme y gruesa normalmente en los diseños una paleta de colores bastante reducida amarillos azules negros colores básicos y también se trabaja un aspecto muy básico en lo que tiene que ver con la luz y la sombra no busca dar una sensación de realismo y más bien busca es una figura sencilla es muy conocido en general creo que la mayoría de personas cuando hablamos de tatuaje o demás se piensa muchas veces también en ese estilo de tatuaje es muy popular cabe aclarar que este estilo de tatuaje no fue únicamente de eeuu no sino fue gracias a los viajes de los marineros y todo esto que se terminó dando como esa popularidad o moda dentro de ellos las figuras realmente suelen ser anclas chicas cuchillos alusión a los seres queridos o fallecidos y ese tipo de cosas no pues es un estilo bacano sencillo y le abre puertas a otros estilos que vamos a ver después entonces coméntenme en qué les pareció si les gusta este estilo y si algo me hizo falta también por favor dejarlo abajo en los comentarios gracias dale like me viene de perla realmente eso suscríbete también por favor si te gusta este tipo de contenidos y si de pronto quieres verme más frecuentemente están mis otras redes sociales como instagram y facebook sobre todo instagram aquí se los dejo ahí podemos estar más en contacto pueden también conocer más de las cosas que realizo no como me gusta mucho el tema también musical y en la pintura el dibujo el retrato y ese tipo de años y sobre todo escucharlos y saber de ustedes muchas gracias de verdad por el apoyo y por estar ahí un abrazo grande para todos